Música 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 Así es, así es Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bien papito, vamos hijo Sonríe mi amor Si nos va a beneficiar, hoy día sabemos que hasta un sol nos sirve bastante Y el hecho de que Salud haya atado este trámite con total agilidad, en realidad nos beneficia bastante. Porque, por ejemplo, podemos tener para el pañal, para la leche. Nosotros le ayudamos a llenar. En Salud, cada año nacen aproximadamente 120.000 niños, es decir, hijos de nuestros afiliados. 70% de estos partos se realizan en nuestros propios establecimientos. Lo cual nos da una oportunidad de oro para simplificar el trámite de la entrega de lactancia, del subsidio de lactancia. Y también la inscripción en nuestros padrones de aseguramiento. Es decir, beneficiamos al niño doblemente, porque sus prestaciones de salud ya se hacen automáticamente. Y el subsidio de lactancia se obtiene en 7 días. Es un alivio a la economía familiar. Estos subsidios son una actividad muy importante en el salud. Demandan una inversión de más de 500 millones de soles. De los cuales más de 120 millones se orientan al pago de lactancia. Esto significa anualmente. Significa 800 soles, 820 soles para cada niño. Hemos iniciado en el hospital de la Reviati. Los trámites se inician ya desde la etapa prenatal. Se ha diseñado un formulario especial, el 8010, que permite que las mamás lo llenen. Y cuando van a dar a luz, junto con toda su ropa, sus efectos personales, también llevan su formulario lleno. Ese formulario lo entregan al obstetriz o al médico que atiende el parto. Y allí es cuando se inicia ya el proceso de cobro del subsidio. Eso, sumado a la emisión del certificado de recién nacido vivo que hace Renier, y que ahora lo hacemos por vía virtual, electrónica, facilita tremendamente. Ya la señora no tendría que venir a las oficinas de aseguramiento porque el trámite ya empezó. Solamente ya está todo apto para el cobro de los 820 soles. El siguiente paso será la almenar, asamudar, lanzamiento de la ventanilla única de atención. Como ustedes saben, E-Salud tiene estas oficinas de aseguramiento. A este le llamamos nuestro canal de aseguramiento. Sin embargo, estas oficinas también servían y sirven para los trámites de subsidio. Hasta ahora había un concepto de trabajo diferenciado. Unas ventanillas atendían aseguramiento, otras ventanillas atendían subsidios. Generalmente las de aseguramiento estaban mejor habilitadas, etc. Ahora, a través del concepto de ventanilla única no va a haber diferenciación. Había una suerte de sensación de discriminación para las personas que venían a cobrar el subsidio. También progresivamente estaremos cambiando este concepto para que todo nuestro canal de aseguramiento sea ventanilla única. Gracias. 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 Gracias.